La misma, la misma. Ok, bueno, muy bueno. Es que tratamos ball bleeds. Similar all aboard. Similar all aboard, donde ustedes necesitan seis trenes, ¿verdad? Sí, seis trenes, tres roses, pero de final rose, posible pop, dos. Oh, ok. Acá. Si tú tengo uno aquí, está bien. Oh, ok, ok. Pero necesito aquí y aquí, yo pensaba. Dos. Básicamente los... Esos serían los trenes. Los bulls. Ajá, los toros. Los toros, sí. Ok, veinticinco centavos. Tres rosas o seis de esos. Básicamente... Tres. Tres. Oh, lo siento, amigos. Creo que le moví la cámara. Dame rosas. Dame... Por favor, señor. Dicen que este juego es bueno o malo. Es bueno, es solo difícil. Mucha gente dice que el juego es bueno, pero que es un poquito... Ok, espérate. Está bien. ¿Quieres trato un otro? O no? Yeah, I think so. Ten cents. Y centavos. Ella es guau. Ella es guau. ¿Qué? No. 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 Vamos, vamos, vamos. Adiós, mi de Neros. Por favor, no. Tres rosas. Porque tienen que estar en el medio, ¿cierto? Aquí? Uno aquí y uno acá. Vamos, vamos, vamos. Posible. Dos centavos? Sí. ¿Cuántos si quieres trato aquí? Primero... Si no me da mucho, yo no sé. Como que... Tres. Uno. Uno más. Necesitábamos... Solo uno más. Uno. Tres con cuarenta y cuatro. Vamos, Bull Blitz. Quiero decir que tú... Tres. Fuiste uno muy bueno. Huiskiti. Huiskiti, ñasquiti. Quiero decir, ay, sí, traten Bull Blitz. Era muy bueno. Tango. Uno. Sí. ¡Ah! Ok. Ok. Cuatro. Sacamos las rosas. O sea que nos dio los juegos gratis, amigos. Yay. Ok. Ría. Para mis amigos de España. ¡Ah! ¡Eso! Ría. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Dale. ¡Ah! ¡Seis! Nos... Nos podría dar el bono en el bono. O sea que nos podría dar los toros también y ser como los trenes. Buen simbolo, por favor Dame los trenes, nos quedan dos juegos más Dale, dale, dale Ok, bueno, muy bueno Yo no sé cuánto Vamos sobre cien, este es el último Está bien Ok, ok, ciento tres dólares, amigos Necesito de toros ahora Turos, por favor Entonces puedes sacar dos rosas Pero la rosa se puede duplicar Y darte como si fuera una tercera rosa Necesitamos los toros, amigos Los toros, los toros Todos aquí No suficiente No suficiente Vamos Estamos el toro en la denominación de dos centavos Con tiros de tres dólares Y nos van a caer los toros próximamente, amigos Si es la primera vez que están en mi canal Déjenme saber ahí en los comentarios Así los puedo saludar Así los puedo saludar a todos Así que déjenme saber ahí Dime, ay, Erika, hola, soy nuevo en tu canal Vamos, vamos, vamos Y si eres de los que ya me siguen y viven mis videos Gracias por estar aquí también Recuerden que estos videos lo hago solo por diversión, amigos No es mi trabajo No es lo que hago día a día Pero es para divertirme, ¿ok? Pasarla bien y hacer que ustedes también la pasen bien Si vamos a cambiar de denominación ¿Qué opinas? ¿5 centavos o 10 centavos? No sé, pero posible... ¿5 centavos? 5 centavos Recuerden siempre jugar con responsabilidad, por favor ¿Tu mínimo cuatrocientos? Sí, mínimo cuatrocientos Por favor, a menos de que tú saben Se digne... A darme otro ¿Quieres de toros? ¡Toros! Señor Vamos, vamos Hoy ha sido un día bien, bien cargado para mi, para Nicolás Hemos estado despiertos desde las 7 de la mañana ¿Qué hora es, Nicolás? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Tú sabes? 9, 15 Como 9, 50, casi 10 de la mañana 10 de la noche Y estamos despiertos bien temprano Comenzamos a grabar Y hacer cosas desde bien temprano Y yo me... Estoy un poco cansada, si les oigan esta ¿Dónde estás, De Niro? Ahí está, para atrás La voy a parar dos veces Me gusta que la rosa se abre y se duplica Me agrada esta parte Ay, toro, toro, toro ¡Toro! No sé por qué me recuerdo un poquito como a Chica Bonita ¿Como dices Chica Bonita, Nicolás? Chica Bonita ¿Como dices Chica Bonita, Nicolás? Chica Bonita Chica Bonita ¿Como dices Chica Bonita, Nicolás? Chica Bonita Quiero, quiero Me da tanta risa que ellos dicen Chica Bonita Gatos C sleeve Chica Bonita Chica… пов responsibilities Toro Chica Bonita Chica Bez Chica Bonita Chica, Chica ¿ 好嗎? Chica cuenta. Oh, ok. Vamos. Voodoo. Una, dos, tres, Nicolás. Duro. Ok. Nada. Ok, same, same. Ok, bueno. Toros, por favor. Seis toros. Nos quedan dos juegos más. Final. No terrible, no increíble. 27.10. Toros. Todo o nada. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Donde está, dos toros. Rosas. Muy difícil. Conseguir los toros aquí. Uh, tú tienes que sudar. Dos. Dos más. Increíble, Voodoo. Voodoo, dale. Voodoo. No funcionó. No funcionó tu Voodoo, Nicolás. Voodoo, como que está perdiendo fuerza, Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh. No funcionó tu Voodoo. Y tres, ok. Seis. Toros. Seis guitarras. Oh, toro, 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 toro. ¿Tú crees que vamos a tener los toros antes de los 400 dólares, Nicolás? ¿Quieres? Pero no sé. Tú, mucho nuevo, primero desde tu y mi lugar. ¿Y? Sí. Oh, rosas. Por favor, Rosa. ¿Tu nombre es Rosa? Ro. Ok. Cinco dólares. Bien. Cinco con veinticinco. Ahí está arriba la rosa. Rosa, dame tu rosa. Rosa, dame tu rosa. Seis de esas cabezas de toro sería perfecto. Digo yo, no sé. Amigos, no les vamos a enseñar esto ni una sola vez. ¿Cómo es el bull glitz? ¿Cómo es el bull glitz? Dos. ¡Eso fue muy bien! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Oh, man! ¡Ultima! ¡Muchísimas gracias por ver mi video! ¡Esto pasó! Ya sé, mucha gente ha dicho que este juego es bastante complicado Lo recomiendo Bueno, todavía me falta intentarlo una vez más Pero definitivamente tráetenlo y díganme cómo les va Así que nos vemos en una próxima, amigos Bye, gracias por ver el video